Hola, soy Víctor Planas, del restaurante Kensei. Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hace tiempo que quería elaborar esta receta que fusiona el producto local de Anaga, como es la batata y yema de huevo, con el cochino negro. La guisaremos con una salsa teriyaki al más puro estilo Kensei. Junto a Rafael Castañeda hemos creado dos brochetas bañadas en una salsa teriyaki especiada que no les va a dejar indiferentes. Hoy vamos a hacer un kushiyaki. Esto es una brocheta japonesa y la vamos a hacer con el producto que me has conseguido de aquí cerquita, el cochino negro, la batata de Anaga, un plato sencillo, bueno. ¿Te pones tú con esta batata que me has traído? Vale, esto solo que hago es espectacular, ¿no? Esta la vamos a asar y mientras tú vas haciendo la batata, yo voy a ir haciendo la salsa. Hemos guisado la panceta durante unas cuatro horas al horno y la hemos guisado con una salsa teriyaki. Este es el resultado, pues una panceta ya cocida con un toque oscuro. La terminamos con el puré de batata, un poquito de cebollino para que le dé frescor, chichimi y unas florecitas. Bien, entonces alío, a trabajar entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!